¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a intentar responder una de esas preguntas que mayormente me hacen a la hora de reparación de bicicletas y es que esta pregunta siempre la harán sin importar el tipo de bicicletas. Sea una bicicleta de ruta, una de montaña, una de ciudad, una híbrida... Sin importar el sistema de bicicletas siempre me van a hacer la misma pregunta. Oye, ¿qué tan necesario de verdad es cambiar la cadena? ¿Debería de cambiarla ya? O pues, al final, ¿qué me estás diciendo? Esta es una bicicleta nueva que lleva menos de un año. Yo tuve una bicicleta por 20 años y nunca tuve que cambiar la cadena. ¿Por qué te van a cambiar la cadena tan frecuente a estas bicicletas? Básicamente hoy voy a intentar responder esas preguntas y por qué, por lo menos para mí, es necesario estar cambiando la cadena más frecuente de lo que tú piensas. Para comenzar, y lo más sencillo, es si la cadena se tiene que medir y nosotros, por lo menos en la tienda, lo medimos con un instrumento o una herramienta así. Ya les hice otro video en donde hablo de los tipos de herramientas que yo conozco, por lo menos para medir la cadena, y es que en menos de un minuto, con esta herramienta podemos saber si tu cadena se tiene que cambiar o no. Básicamente, yo llego, la coloco en la bicicleta, y te puedo decir, sí, esta cadena hay que cambiarla. Y aún mejor te puedo decir, aunque no es tan fácil, hay otra herramienta para descubrir esto de una forma más fácil, pero en sí, este medidor viene con ciertos números, 0.5, 0.75, 1.0, pero digamos, esta cadena que está en esta bicicleta, que la utilizamos como renta, nos está marcando por arriba del 1.0, lo cual quiere decir que probablemente no solamente la cadena es la que tenga que cambiar, sino más partes en la bicicleta. Bueno, para comenzar en sí, más allá de saber que de pronto tengo que cambiar la cadena, primero preguntémonos qué es lo que pasa, y es que si nos damos cuenta, cuando estamos pedaleando, en sí estamos empujando la cadena hacia adelante, y por temas de fricción, uso, mal uso también en muchas circunstancias, y es que no solamente estamos alargando la cadena de forma, pues como la estamos viendo, de esta forma se podría decir, no sé, horizontal, sino que también de forma lateral se está alargando, y muchas veces no nos damos cuenta de que necesitamos una nueva cadena por simplemente mala desinformación, creería yo. Al igual, tenemos que recordar que antes de que yo vaya a cambiar una cadena, no significa que porque mi amigo la cambió después de 5 años de uso, significa que yo tenga que cambiar la mía cada 5 años. Cada persona es totalmente diferente, y aunque parezca chistoso, es que como tú montas bicicleta, va a depender de cada cuánto toque cambiar la cadena. ¿A qué me refiero con esto? Si tú eres de las personas que nunca baja de plato, y siempre está en plato grande, y al final vas a escalar, y te subes al piñón más grande, y tienes la cadena totalmente cruzada, pues puede haber un mayor desgaste, a comparación de que si simplemente hubieras bajado al plato más chico, hubieras utilizado de pronto de forma más inteligente los cambios, creo yo que ahí llega a haber un mayor desgaste. Al igual, otro muy común, es que nunca limpiamos la cadena, siempre está sucia, digamos si yo paso, digamos la mano acá, mira lo sucio que está, básicamente es una de renta, es una que se utiliza demasiado, sale todos los días, sin importar el clima, eso también ayuda a desgastar un poco más, si nunca lubricamos la cadena, también ya va a haber un desgaste más, hay una mayor fricción, un mayor empuje, al igual si utilizamos bicicletas eléctricas, pues hay una mayor potencia que tenemos que efectuar, también tu peso puede variar, no sé, una persona como yo, que hace no mucho yo pesaba 120 kilos, comparar a una persona de 60 kilos, puede que yo desgaste una cadena un poco más fuerte, porque al final le estoy colocando una mayor presión, digamos comparándolo en la escalada, también van a haber muchos, muchos factores, así que si tú me preguntas por un número perfecto de, oye, cada cuánto debería cambiar mi cadena, cada mil kilómetros, pues en sí es un poco difícil de saber, y creo yo que con el pasar de los tiempos, te vas a dar cuenta, más cuál es tu número perfecto, y no cuál es el número perfecto global, para muchos, hace muchos años, yo decía, no sé, 1500 kilómetros es lo normal, al final pues, la tecnología, los estudios salieron, demostrando que pues en sí, muchos de nosotros estábamos equivocados, y cada uno tiene un número diferente, he llegado a ver personas que me dicen, llevo 5000 kilómetros y no he cambiado la cadena, voy a ver, será 0.5, y digo, ok, que es esta locura, pero nos damos cuenta que son personas que de pronto, solo la montan en plano, nunca suben, nunca bajan, lubrican muy bien su cadena, la limpian cada vez que llegan, pues al final, pues le están dando un mayor, una vida de uso, al final no comparan tampoco, cadenas económicas, son para una cadena cara, en sí, hay muchos factores que lo hagan, pero al igual también conozco personas, que cada 1500 kilómetros, se va a cambiar una cadena, y me dicen, pero es que cada 3 meses estoy cambiando una cadena, y yo digo, cada 3 meses estás montando 1500 kilómetros, si es que tengo una bicicleta eléctrica, no sé qué cosas, y uno dice, ok, pues lastimosamente, tengo que cambiar la cadena de nuevo, y después llega, y pasa lo siguiente, te dicen, no, pero es que, tú me estás queriendo sacar dinero, y digamos, yo voy a ver, y me marco un 0.75, y es donde uno le dice al cliente, ok, no pasa nada, déjala por un mayor tiempo, pero yo, esta es mi sugerencia, ya que a futuro, el arreglo te puede costar un poco más, y es que acá es donde vamos a entrar al próximo tema, ¿qué pasa si no cambiamos la cadena a tiempo? lastimosamente, como ya lo dije, hay fricción, y al final es metal con metal, estamos tocando los piñones, y como nos damos cuenta, los piñones en sí son dientes, en una talla perfecta, diseñada para nuestra velocidad, dependiendo del tipo de velocidad que tú tengas, hay una cadena diferente, y en un futuro, las cosas han cambiado un poco, pero antes, por lo menos, se sabía que, un 6, 7, 8 velocidades utilizaba la misma cadena, porque en sí, el espacio entre piñones, era el mismo, un 9 velocidades utilizaba, solamente la cadena de 9 velocidades, al igual que la de 10, solamente la de 10, 11 solamente 11, y 12 solamente 12, y es que, en nuevas tecnologías como Q's, nos encontramos que, con una sola cadena, nos sirven para diferentes tipos de cassettes, 9, 10 y 11 velocidades, solamente van a necesitar, 11 velocidades en cadena, lo cual, primero se agradece, pero al final nos puede confundir un poco, pero es que, han logrado que un cassette, tenga la misma distancia, entre dientes, lo cual va a ser, que no tengamos ningún problema, en utilizar, esta cadena, para estas diferentes velocidades, pero en años anteriores, si hubiéramos utilizado, una cadena, de 8 velocidades, para un 9, claro que si, puede que funcione, pero los cambios, no se van a efectuar, de forma perfecta, la cadena va a saltar, van a ocurrir muchas cosas, y es que digamos, eso es lo que pasa también, cuando la cadena, se alarga, en si, primero, cuando entran los piñones, no va a ser de forma perfecta, pero segundo, si utilizamos de más la cadena, los piñones, los dientes de los piñones, también se van a deformar, se van a desgastar, muchos dicen que se afilan, lo cual significa, que el día, que coloquemos una nueva cadena, se va a saltar, la cadena, se va a saltar, tú vas a ir a pedalear, y se va a saltar, porque en sí, pues la cadena nueva, tiene una dimensión, diferente, a la anterior, la cual ya se alargó, y al igual, deformó los dientes, y lastimosamente, no solamente tenemos que cambiar la cadena, sino también, el cassette, allá atrás, ahora, pues muy inteligentemente dices, pues sabes qué, pues si ya tengo que cambiar el cassette, pues nunca los cambio, los dejo todo igual, no, ya después de un tiempo, lastimosamente, y si también eres de las personas, que nunca hace cambios, y se la pasa solo en un piñón, se va a deformar mucho más, e inclusive, con esta cadena antigua, va a comenzar a saltar ese cassette, el cual va a ser un dolor de cabeza, y por lo menos, lo que yo digo, es que si ya comenzó a saltar allá atrás, hay una gran posibilidad, de que también salte acá adelante, y obviamente, estamos hablando también de dientes, en la parte de adelante, y pasaste de pronto una cadena, que por lo menos, no sé, las más económicas, 25 dólares, un cassette de 30 dólares, y ahora un crank, unos platos, de 70 dólares, estamos hablando de mucho más dinero, si simplemente, hubieras cambiado la cadena, por 25 dólares, y es que, entre más tiempo, te demore sin cambiar la cadena, más partes de tu bicicleta, vas a cambiar, y no solamente, son los piñones de atrás, el cassette, los platos, sino también muchas veces, el descarrilador, los polywits, también se llegan a desgastar demasiado, llegan a quedar muy puntudos, y lastimosamente, es un síntoma, que pues, la única forma de arreglar, es cambiando sus partes, así, que de primera mano, si no cambiamos, nuestras cadenas a tiempo, no pasa nada, pero sí, vas a tener que pagar, un mayor costo, porque pues, no solamente, vas a tener que cambiar la cadena, vas a también, tener que cambiar el cassette, o el freewheel, el crank, los platos, y hasta muchas veces, los polywits de tu descarrilador, cuéntenme, ya sabían de esto, siento que muchas veces, es un dolor de cabeza, porque desconocemos, y pensamos, que pues, nosotros cambiamos la cadena, a menudo, pero, no nos damos cuenta, que terminamos llevando, nuestra bicicleta, a la tienda de bicicletas, y nos termina saliendo, por un ojo de la cara, y muchas veces creemos, que más allá de cualquier cosa, es que nos quieren estafar, pero lastimosamente, no nos dimos cuenta, que es que cambiamos la cadena, ya muy tarde, al igual, es muy importante, que pues, estés revisando, yo por eso, te recomiendo, comprarnos uno de estos, en sí, 6, 7, 8, 9 velocidades, hasta 10, un 0.75, que es el medidor, como ya les dije, es muy recomendado, pero nuevas tecnologías, como 11 y 12, las cuales en sí, pues, son más compactas, se requiere, que un 0.5, es la hora de cambiar, tu cadena, y aunque estén un loco, créeme, que le estás dando, una mayor vida, y al igual, también, te estás ahorrando a ti, unos cuantos watts, que para muchos, les preocupa eso, y que, el pedaleo, sea mucho más fluido, allá afuera, bueno, y como ya lo dije, principalmente, si, no cambias tu cadena, a futuro, vas a tener que cambiar, estas partes, al igual, cuando no cambiamos nuestra cadena, el pedaleo, ya no es tan fluido, puede que sintamos, que antes andaba, muy muy fluido, ahora, como que se traba un poco, así lo lubriquemos, en sí, ya no anda muy bien, y si no lubricamos nuestra cadena, pues, mucho peor, el desgaste, se va a ver, mucho más afectado, y de forma, mucho más rápida, al igual, otro problema, es que no solamente, pues, va a haber un salto, como ya les dije, el desgaste, de los dientes, y es que los cambios, van a comenzar, a ser muy imprecisos, aunque suene muy loco, muchas veces, por lo menos, cuando a la tienda, no sé, llega un cliente, el cual, en sí, no quiere un tune-up, no quiere un arreglo, totalmente de su bicicleta, solamente dice, ¿sabes qué? Quiero que me arregles, solamente, los cambios, de atrás de la bicicleta, claro que sí, con todo gusto, pero en sí, no sé, el mecánico, por ser inexperto, o no querer molestar al cliente, pues, como solamente es arreglar, los cambios de atrás, pues, esto debe ser más cuestión de tensión de cable, ¿no? Entonces, lo que tú haces, dejas que el cliente se vaya, le colocas ahí, dices, yo creo que de pronto, te va a costar, no sé, alrededor de 25 dólares, porque solamente, te tengo que cambiar la cubierta y el cable, ¿no? La manguera y el cable de cambios, algo muy económico, claro, llegas, te das cuenta, sí, no está funcionando totalmente, como que funciona, pero va muy lento, esto debe ser que el cable está oxidado, cambias el cable, y antes está peor, ¿no? Entonces, uno es como, ok, pero ¿qué pasa? salgamos a probar, y lo que no te diste cuenta, es que lastimosamente, como ya les dije, no solamente, se alarga, de forma horizontal, sino como, de forma lateral también, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, ya no encaja tan bien, y los cambios, se van a sentir como, demasiado fuertes, se podría decir, ¿no? Digamos, yo lo comparo muy bien, digamos, cuando tenemos un Durex, un 105, un Ultegra, y estamos cambiando, y uno dice, wow, pero esto parece más bien, como, no sé, un Altus, un Torni, ¿por qué se siente tan mal? Y lo que no nos damos cuenta, es que muchas veces, la cadena ya está 100% desgastada, y eso también va a afectar, a que, primero, la cadena salte, y segundo, que la cadena, no haga un cambio, de forma eficaz, sin mucho ruido, y pues, que se sienta bien, ¿no? Entonces, muchas veces, también desconocemos, que los cambios, no se hacen, de forma continua, o se sienten fluidos, por culpa, de que la cadena, ya está 100% desgastada. Al igual, otro problema, y es que no nos damos cuenta, y es que muchas veces, y lo veo más en montaña, no tanto en rota, aunque también pasa, y es que muchas veces, salimos a montar bici, tranquilos, seguros, de que, no, es que yo limpio muy bien mi cadena, yo le he hecho siempre lubricante, siempre la cuido muy bien, pero pues, como lastimosamente, no contamos con un medidor de estos, y como ya les dije, que cada ciclista, dependiendo de su estilo de manejo, va a necesitar, o va a tener un tiempo de vida diferente, digamos, yo ya voy 2.000 kilómetros, y pues, como no cuento con esto, no sabía, que mi cadena ya estaba en 0.75, o inclusive, en 1. Salgo a montar, todo perfecto, mis cambios sirven muy bien, ¿no? Porque pues, yo la cuido muy bien, pero de la nada, se rompe, se rompe, uno de los links, y pues, obviamente, un dolor de cabeza gigante, y lo que no nos damos también cuenta, es que hay un desgaste interno, muchas veces, cuando tu cadena se oxida por fuera, yo recomiendo cambiarla, ya que como ya lo he dicho en otros videos, pasa lo mismo con los cables, cuando tú ves un cable oxidado, es muy importante también cambiar esa cubierta, esa manguera, que cuida el cable, ya que hay una gran opción, de que por dentro también esté oxidado, y es algo que no podemos ver, y es lo mismo que pasa con las cadenas, cuando vamos a cambiar una cadena, pero yo desde un principio, veo que hay óxido en la parte de afuera, hay una gran probabilidad, de que la parte interna, esté mucho peor, entonces digamos, puede que yo vea desde afuera, una cadena muy limpia, lo que no me he dado cuenta, es que sus rodamientos, o en su parte interna, está totalmente oxidada, lo cual con un pequeño empujón, se va a partir, y no creemos eso lastimosamente, allá afuera en ruta, estar montando 200 kilómetros, y que nuestra cadena se parta, y no sepamos primero, por qué, si la cuido también, y segundo, cómo arreglarlo, entonces en sí, no cambiar una cadena a tiempo, no es que siempre se vaya a romper la cadena, pero hay una mayor probabilidad, de que tu cadena se rompa, con una mayor frecuencia, si no cambiamos la bicicleta, o si no cambiamos la cadena, en el momento correcto, al igual, en sí, en términos generales, no cambiar tu cadena a tiempo, va a generar un mayor costo, un mayor dolor de cabeza, y muchas veces, por culpa del desconocimiento, terminamos culpando esa tienda, diciendo que, pues en sí, no saben arreglar bicicletas, más allá de desconocer, que por culpa mía, del cliente, del dueño de la bicicleta, por no cambiar sus partes, o no cuidarlas, de una forma, la cual se debería hacer, terminamos con un dolor de cabeza mayor, que es lo que yo recomiendo yo, tener una de estas en la casa, hay unas muy económicas, esta si no se mal, cuesta como 25 dólares, pero acá en la, aquí al lado les dejo, otra que cuesta, menos de 10 dólares, en sí, es muy importante conocer, cuánto está midiendo nuestra cadena, y cada cuánto toca cambiarla, yo tendría un excel, un papelito, donde digo, ok, esta la cambié a los 3 mil kilómetros, esta la cambié a los 2 mil, ok, miremos un punto medio, para estar cambiándola, así como la es el aceite de un carro, cada cuántos kilómetros, lo segundo, es limpiar muy bien tu cadena, utilizar un lubricante, que por favor, sea para bicicletas, no hagamos utilizado un lubricante de carros, algo que sea, específico para tu cadena, y para el ambiente, sabemos que hay, lubricantes de cerámica, sabemos que hay lubricantes, para clima seco, para mojado, para todo terreno, hay lubricantes de todo tipo, eso ya te lo dejo a ti, al igual hice un vídeo sobre esto también, pero en sí, poder lubricar de forma correcta, nuestra cadena, también saber cómo hacer cambios, no queremos cruzar demasiado la cadena, al final va a ser que, tenemos que cambiarla de forma prematura, si no nos importa, y tenemos el dinero, pues utiliza tu bicicleta, como ustedes la gana, pero en sí, lo que queremos es que haya, un buen uso de los piñones, de la cadena, para que no las malgastemos de más, ya que ya sabemos, que si no hacemos, los cambios correctos, o el mantenimiento correcto, nos va a terminar costando, mucho más un arreglo, un arreglo que podría costar 25 dólares, nos podría salir 150 dólares, sin la mano de obra, en sí, no queremos que esto no pase, no queremos que llevemos la bicicleta, que nos costó mil dólares arreglo, y nos termine costando 500 el arreglo, no queremos que eso suceda, y muchas veces, si prevenimos, y hacemos las preguntas correctas, al mecánico, y pues si el mecánico, conoce todo esto, pues nos vamos a ahorrar, un dinero a futuro, créanme, al igual, se me quedan, fuera de este video, muchas cosas, que podrían ocurrir con la cadena, en los comentarios, por favor, déjenme que más, otros que le puedo mencionar, es muchas veces el ruido, vamos a encontrar un ruido molesto, como que, un engranaje no está, en lo correcto, o que se nos rompa, la patilla, acá atrás, porque pues al final, o nuestra bicicleta está muy sucia, está muy oxidada, o en sí, no está funcionando correctamente, hay demasiadas cosas, más allá de las que le conté, en este video, que podrían ocurrir, porque, no cambiaste, tu cadena a tiempo, en los comentarios, me gustaría ver sus historias, qué les ha pasado, por no cambiar la cadena correcta, o de pronto, ustedes son unos expertos, y ya sabían todo esto, cuéntenme, cómo les ha ido, si cambian la cadena a menudo, o la verdad, nunca he cambiado mi cadena, tiene 10 mil kilómetros, y ahí sigue andando, muy bien por ustedes también, cuéntenme, los leo en los comentarios, si les gustó este video, no olviden darle like, y nos vemos en un próximo, bye.